¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari F12, el cual es el más salvaje porque posee un motor de 1500 CV y con dos enormes turbos y bueno, como sabemos el famoso Aaron Kaufman, es el responsable de esta brutal creación que lleva al famoso coche tipo B12 a Nueva Frontera y que está causando sensación en cada una de sus apariciones y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, de vez en cuando se encuentra algún coche superdeportivo hiperpotenciado gracias a la turboalimentación, destacar por videos y pistas de aceleración, sin embargo modificar un coche Ferrari es otro nivel, sobre todo cuando uno recurre a un motor tipo B12 como el del Ferrari F12 Berlinetta como este, aunque el coche que está en esta información dejó muy atrás sus prestaciones oficiales gracias a dos nuevos y enormes turbos que le permitieron alcanzar la friolera de potencia de 1500 CV bueno, detrás de esta creación está nada más y nada menos que Aaron Kaufman, quien es el que es conocido por formar parte del equipo Gas Monkey Garage bastante famoso en televisión y bueno, y ahora se sorprendieron con esta colaboración con el canal de YouTube Daily Drive and Exotics el cual yo tengo de suscripción ahí, para quien creó este ambicioso proyecto que por culpa de la pandemia se retrasó más de lo esperado pero ya está en una fase bastante terminada, bueno, para hacer lo posible la gente de la mencionada página de YouTube Daily Drive and Exotics se gastó 300 mil dólares en un coche F12 Berlinetta segunda mano el siguiente paso fue acompañar su bloque tipo B12 de 6,3 litros con dos gigantescos turbocompresores el problema precisamente es que eran bastante grandes que tuvieron que cortar el capó y recolocar muchos de los componentes de su sección mecánica pese a las grandes dificultades que impuso esta modificación el resultado final no solamente es bastante notable, sino incluso amenazante porque esos dos turbocompresores asomándose por encima del capó van a permitir que este coche ofrezca, si no lo ha logrado ya, una potencia total de 1521 CV de potencia que son sin duda un salto muy importante respecto a la potencia de 740 CV de serie de este modelo aparte, esa acción de los turbos también contribuyen a mejorar su sonido algo diferente al del motor tipo B12 atmosférico de la marca Ferrari un sonido que como puede verse en el video que está junto a esta información algunos curiosos pudieron disfrutar las apariciones que este vehículo ha tenido en algunos eventos donde este coche biturbo causó sensación en el público ahora solo queda esperar ahora solo queda que en algún momento DDE ofrezca el modelo verdaderamente en acción demostrando que son capaces con esa potencia de 1521 CV en una pista y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!